DJ Quejío, te pone a gozar Toma, que toma, ya sea Sácame del fuego que mi amor Sácame, yo lo soy De hierro yo soy ley Madre, la saca ley Del fuego que mi amor Sácame, yo lo soy De hierro yo soy ley Madre, la saca ley Ella mueve su cadera Me gusta como lo hace Me gusta como lo mueve Adelante te curare La, 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 la Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás pa' la flamenca ayer. Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás pa' la flamenca ayer. El fuego que mi amor se quema yo no soy, de hierro yo soy rey, madera sácame. Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás pa' la flamenca ayer. Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás pa' la flamenca ayer. Y me ha venido. Te callo. Y me ha venido. Te callo. Música